Yeah yeah Quemando la china No he empezado muy bien Pero quien sabe lo que puede venir Estoy intentando sobrevivirme centro Busco sentido para todo pero no lo encuentro A ritmo de ellas diciendo incoherencias Voy probando nuevas formas de comportamiento Haciendo caso escaso a cosas absurdas Vamos a huir de este pensamiento Mi dialecto más o menos entiende Quiero seguir al frente pero es difícil No puedo más, no puedo fingir más Vamos a estirar hasta que todo esto rompa Estoy haciéndolo mal y no me corto un cacho Mal, ¿qué quiere decir normal? No lo sé, aunque nos joda la vida sigue O te paras o creces Tú decides si cada esquina de tu retina Alucina o se ilumina buscando una salida Adicto a la vida aún estando en ruinas Estado crítico o quizás locura En esta historia contada con voz con cajas Estoy diciendo heces pues pienso a veces en las Tres millones de cosas por hacer Tres millones de cosas tengo en el cerebro Y no las suelto por miedo a mi cabeza No estoy profundizando esta puta pereza Excavando mis adentros solo encuentro cenizas De lo que fue un imperio Y me quema pues ya no hay más intentos Y es una pena que no quiera morir tan joven Pero me marcho de esta vida Cojo los vibres y lo poco que me queda Y oído que están desahuciando almas Las instruyen pa' la guerra Puta explosión mental Estoy haciendo cosas que me dicta el cerebro Estoy haciendo cosas que me dicta el occipital Aquí no hay disfraz, aquí no hay nada Solo están recibiendo mi puta vibración Ya lo ves, es lo que hay No tengo nada en A, pero va guay, no pasa nada Aunque mi miedo dice que no puedo salir Me cago en la puta, yo no puedo fingir Mi vida es así, no tengo nada que decir Si escuchando un bombo y una caja me relajo Lo estás viendo, está viniendo Es el puto escalón que me falta Pa' subir para arriba y solo ante un bajo me rebajo Yo, está viniendo el AB a 300 Y aunque voy puto descarrilando sigo Y ya te lo digo, no soy el ombligo del mundo Y tú con tu actitud lo dices tú, ya me lo dices tú Deja ya el mareo, sí hermano, me estoy yendo del tempo Ya lo sabes que no me mola nada Pero tengo que decirte una cosa a la cara Es de acero, mi puto corazón La vida es así, a veces preno resistir Pero saco fuerza pa' llegar, un segundo más Desde por la mañana a la hora de cenar Voy buscando algo que me dé un motivo Esto mismo me hace sentir vivo Me da fuerza pa' seguir incordiar Suficiente para motivarme a mí mismo Y alguno más, pillo el pilo, escribo con motivo Escribo un puño, verso para tu abrigo Sueño que vuelo pendiente de un hilo, sí Y me estrello contra el suelo Y busco una salida, una luz Al final del túnel sigo el recorrido Una estrella que ilumine el norte Quiero disfrutar de mi libertad Aunque no lo soportes, sí Porque soy así La vida nunca para de dar patadas a la cara Y el planeta seguirá Y tú ya lo verás que no podrás hacer na' La vida y tú Y tú ya lo verás que no podrás hacer na' La vida y tú Me desembarco Puta explosión mental Puta explosión mental Voy cogiendo el rollo Voy quemando el cogollo La vida se aparece ante mí La verdad no la vi Pero sí que algo contemplo Y me mostró un trozo del camino marcado Y ahora me siento ahorcado, ahogado Pasando de aguas turbias Pasando del pasado Solo recuerdo para bien Nunca recuerdo para mal Metido en la cueva y una instrumental Al fin y al cabo es mi falta de interés Que me tiene hipnotizado Que me dice que por ahí no es Y tengo que ir por otro lado Pero paso Me cago en la puta Prefiero el ocaso Amaneciendo, mascando el fracaso En las mentes que solo escupen rabia, rabia Estoy rabiando como un perro Agilidad mental Es lo que me hace falta Siempre diciendo lo mismo Siempre haciendo poco Tonterías que todavía transcribo Sí, tonterías que yo ya venía diciendo Desde 1992 Grabo todo esto en una cinta Y de nuevo estoy en tu red social No sé por qué Pero ya me miran mal Antisistemáticamente Pierdo la base Pierdo el control Me he ido latando a tu opresor Pasas el tiempo Yo intentando destronarlo Me entretengo Veo en tu cara reflejada la ruina Adicto a la tele Adicto a las pastillas Adicto al desenfreno De las drogas de diseño ¿Quién merece más? ¿Quién merece menos? Al menos sé que algo me corresponde No sé dónde se mete Lo busco, no lo encuentro Lo hallo y no lo pillo Intentos de volver a relucir Tus fallos te pesan Y muy a tu pesar Llevas el peso del pasado Te metes en terrenos De fangos espesos Donde no piden visado Y ese es el momento En el que te das cuenta No me reconozco Ya se hizo tarde Tu tren ya se esfumó Más tarde recuerdas Que puedes coger el búho Por eso me reengancho Y le doy más zapatilla Cojo perro, furgo Y tiro millas Por la carretera Allí estaré viviendo del presente Y las mieles del camino Me mantienen fuerte Ya lo sabes Ya lo sabes tú En el putoso portal All school Haciendo rimas con estilo y actitud Antisistemáticamente Desde 1992 Antisistemáticamente 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 Soy como el humo del hachís Quiero fluir Lo haré por ti Así se dice en mi pueblo Aquí es por donde pasa El arroyo culebro Inforzando voy Pero trepando a la cumbre Me quedo sin aire Pero me pongo oxígeno Oxigenando el cerebro Paso el tajo Paso el ebro Naufragando estoy Y no sé remar Mientras me observa Este planeta azul Y es cuando tengo ganas De mandar todo a la mierda Cuando miro alrededor Se forma un clima incierto Y remas y remas Y no llegas a buen puerto Es decepcionante Pero no está bajo mi control Y a veces me quisiera diluir Y nadar por agua brava Sin tener que elegir Son muchos años los Que llevo perdidos Pero suman más los días En los que no me di por vencer Y ahora sí se me ciernen las ideas Y solo recuerdo Cuando bailaba con la fea Pensamiento oscuro No sé por qué Mi mierda se apropia de mí Y vuelta a empezar A veces si veo un matiz fluir A veces me veo a mí Pero me temo Sí Pero ha calado hondo En mi puta cabeza Y en mi puto corazón La fuerza de la amistad Y el poder del amor Me sacarán de este tedio señor Porque solo no soy nadie Solo yo no quiero ser Porque cuando me conoces Entrego todo mi ser Basta de hipocresía Y de mirarme a mí mismo Con cinismo Y metas que no pude alcanzar Soy el resultado De lo que en el pasado fui Circunstancias y momentos Que hoy por hoy me hacen reír ¿Quién tiene la razón? No lo sé Yo no la tengo Tú tampoco Y no doy por hecho nada ¿Eres egoísta? Ya lo sé Aunque tú no lo dirás Pero yo no soy Quien para juzgar tu cinismo El tiempo se nos agota Y pone a cada uno En su lugar Memoja, rimo, no para Y solo deseamos Acelerar ese juego Del conejo y el galgo Si voy despacio Me hostia Ni si no cazo No como Y como no contarte Que soy de aquí De allá Y de todas partes Un conjunto de vivercias Con arte que tiene mucho Que aportarte Ya, se acabó He's got the beat So damn calm ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!